Se fue. Se fue. Ahí nada más. Esto es para mis amigos, especialmente de Estados Unidos, para que sepan lo que es música de aquí. Ah, y de España. Y esto es un güiro. Esto es mis amigos de... de Peñuela. No te importa que ellos los hagan. ¿Por qué saca el güiro? So, my friend from Florida. This is the Puerto Rican Guado. That's the only place in the world that you can get a musical instrument like that one. It's here in Puerto Rico. And of course, Spanish guitar. And of course, El de Guiro. It's the Indian. Venla ahí compañía. A ver este coquí. Venga, venga. Ahí la mano. A ver, está los homotes. A ver, está los homotes. A ver, está los homotes. Síguelo ahí. A ver, está los homotes. Aire Lola, Aire Lorena. Aire Lola, Aire Lorena. Aquí estamos en la cumbre. Aquí estamos en la cumbre. Con mis amigos de Peñuela. Mis amigos de Peñuela. ¿Qué te llamas? Luis Monde, Luis, Luis, Julio ¿Qué te llamas? Monde, Luis, en el 4 Y Luis, en la guitarra Y yo, a quien el 3 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Puedo hacer pasta otra vez? ¡Mongo! ¡Ahora pues! ¡No! ¡Esta es buena esta soya! ¡Es un gato de gombo! ¡Para gombo! ¡Ahí nada más! ¡This is boring, can't you think! ¡Sometale Pocky! ¡Espérate! ¡Vuelvo a buscar! ¡No te vayas que voy a buscar conmigo! ¡Esta va a hacer tableras! ¡Esta va a hacer tableras! ¡Este! ¡Esta va a comer! ¡Esta va a ser barrio! ¡Esta va a comprar en nada! ¡Ay, Cataluca, DOJ! ¡Suscríbete al canal!